Hola Reiferos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Oso Reef. Bueno, algunos de ustedes, los seguidores más pegados a Oso Reef, que les agradezco mucho, han de decir, ¿qué pasó con Oso Reef? Ya un mes, más de un mes, sin ningún capítulo, sin nada. Pues déjenme platicarles por qué sucedió esto. ¿Qué pasó con Oso Reef? Manejando mi combi de México a Costa Rica a un evento que fue el 30 de abril y regresar manejando, apenas regresé hacia tres días. Entonces, durante todo este tiempo, pues el Alex fue el que estuvo a cargo del tanque, hizo buena labor, pero les quiero platicar los pros que encontré de mi viaje, las pérdidas, pues realmente de pérdidas en todo este mes y medio, lo puedo decir muy feliz, fue la almeja, que fue el único que se fue. Aquí está, dice Alex que de repente ya no abrió hasta que, pues ya, se me fue mi almeja, ya conseguiré otra. También se fueron algunos fracks, pero de los males en menor. Encontré algunos fracks volteados, como este de aquí, lo voy a poner, digo, ahorita nomás limpie el vídeo para hacer este vídeo y platicarles cómo me fue. Por ahí algunos fracks muertos. Otra cosa que encontré fue la reproducción de aptáceas de nuevo, están haciendo de las suyas, pero ya llegó su verdugo, así como las majanos, que también estando libres, pues el montón de majanos y no se diga de las asterinas. Ahorita casi no se ven, pero en la mañana que me levanté y vi como unas 50 pegadas al vídeo, pues luego empecé a sacarlas, a succionarlas y bueno, ahí voy a conseguir un buen arlequín para que les dé fin. Pues, ¿cómo ven el tanque? Quiero que ahorita lo vean, que Alex le haga algunas tomas y les voy a ir platicando de los parámetros. Déjenme comentarles que cuando me fui, una noche antes andaba corriendo como loco, apagué el skimmer y la verdad se me pasó a decirle a Alex que lo conectara, entonces pues se quedó sin skimmer 45 días. Ah, y otra de las cosas que encontré por acá, ahorita ya está jalando el skimmer, lo puse a trabajar, pero ven el alga chadeto, déjame quitar esto de aquí Alex que es donde saco las asterinas, donde está el alga chadeto, se murió, casi se desapareció el alga chadeto y eso estoy seguro que es porque le falta algún componente, cuando le echo el chadeto grow crece, no sé si es hierro, le voy a mandar a hacer un ICP hoy o mañana para saber de qué estoy bajo y saber exactamente qué es lo que requiere mi alga chadeto para crecer. Siempre he tenido ese problemilla, si no le pongo algo especializado hacia el alga chadeto, se muere. Alex estuvo editando como el 50% de lo que pide el ABCD de Red Sea cada semana, lo hice así por seguridad y parece que no fue suficiente, pero pues échenle un ojo, échenle un ojo al tanque en lo que les voy platicando los parámetros que tomé ayer, déjenme sacar el acordeón que es la aplicación que donde tengo esto. Muy bien, empezamos con el magnesio, el magnesio lo encontré en 1450, el calcio en 536 y la alcalinidad en 8.9. Realmente están estables así casi desde que me fui, subió nomás un poquito el calcio y el magnesio, a lo mejor tengo que hacer algunos ajustes en el efluente, pero la verdad que estoy encantado con mi reactor de calcio, realmente Alex le dio cero mantenimiento, lo que le encargué fue que se asegurara de que hubiera burbujas siempre en el reactor, bueno, cuando tiene que estar y que se fijara que no llegara a cero el tanquecito de CO2 y pues bueno, la seguridad de que puedo ir un mes y medio de mi casa y ese no va a dar problemas. Y bueno, seguimos, lo que sí está muy alto, pues son los fosfatos en 0.53 y los nitratos en 0.50, nada más y nada menos. ¿Qué fue lo que noté? Un poco de alga, perdón, un poco de cianobacteria en algunas partes, por el desbalance voy a trabajar en bajar eso de nuevo, yo le puedo achacar eso, es que al no tener el skimmer, al irse muriendo la chayeto, pues empezó a crecer. Tengo algunos planes que voy a hacer, algunos cambios, quizás la cama de arena la voy a poner más grande porque deberían de estar en 0 los nitratos, pero no han bajado totalmente, hay una regla que tengo que hacerle, bueno, tengo varias cosas que hacer, que ahí poco a poco les voy a ir platicando, y hay una bacteria que es muy buenísima de, de, ay, de aso, no, de aso no, ahorita olvidé la marca, perdón, pero bueno, luego se las comento, el día que la aplique, si la llevo a aplicar, voy a quitar totalmente la chayeto de momento, voy a cambiar el skimmer del lugar para hacer un área más grande para la chayeto y así mismo para crecer también el filtro de cama profunda con azufre. Ok, pues bueno, los dejo que le echen un vistazo a todo el tanque y ahorita platicamos al respecto, a ver qué opinan de él. ¡Gracias! 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 Como les decía, entre los cambios que planeo hacer, hace mucho yo ya cambié el sistema a como lo recomienda Tritón, que está la caída sin calcetín y a un lado está el alga chayeto. Como no me ha funcionado muy bien, voy a regresar al calcetín y voy a regresar al skimmer en el primer paso y en el segundo el alga chayeto a ver cómo se me da, a ver qué cambios veo. Ya les platicaré, si siguen subiendo los nitratos y fosfatos, ¿está funcionando Tritón? Si no, no. No digo que no funcione, a muchos le funcionan. Yo no sé a qué se debe, pero mi tanque siempre he tenido problemas de nitratos altos, aunque bueno, de todos modos los corales están felices, pero bueno, ya les iré platicando. Otra cosa muy importante, me gustaría que me compartieran algún tema del que quieran que ustedes que les platique. No importa si ya lo platicamos, si ya lo hablamos, pónganmelo en los comentarios y preparo un capítulo para eso. ¿De acuerdo? Pues no olviden suscribirse a los que no se han suscrito y nos vemos en el próximo capítulo de Osorris. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!